Que no excedan límites de velocidad, lamentablemente se están dando muchos hechos. Ángeles Verdes a nivel nacional se está dando cuenta de que hay muchos accidentes a nivel nacional. Entonces creo yo que es confianza de no ver alguien que te detenga, pero la confianza nos está llevando a otro lugar que no nos permite regresar. Tenemos carreteras buenas, tenemos carreteras de un 90% para poder transitar durante este periodo vacacional, sobre todo en este periodo de lluvias, que sabemos que el periodo de lluvias es de alto riesgo por desbordamientos y por muchas causas que se vienen dando en los tramos carreteros.